Aquí va una de falsos amigos, full friends. Pie. ¿He oído pie? No, no es pie. Obviamente, hablamos de falsos amigos, así que no es pie. Pie es tarta. Por ejemplo, I'm baking an apple pie. Estoy haciendo una tarta de manzana. Fabric suena a fábrica, pero fábrica es factory. Fabric es tela. Por ejemplo, I love the fabric of this dress. Otro más. Parade. Parade suena a parada, ¿a que sí? Pues no, parada es stop, como cuando decimos bus stop. Parade es un desfile, una marcha. Yo puedo decir, por ejemplo, I will participate in the carnival parades these days. Date. Date suena a dato, pero dato en inglés es data, como database, database. Entonces, date lo que significa es cita. I'm having a date tomorrow with John. Tenemos un montón de falsos amigos, nos podemos ir desgranando poquito a poco aquí en TikTok. Si te sabes alguno más, coméntamelo por aquí. Touché. Hi.